La Mejor FM presenta Premios La Mejor Estos son los nominados en la categoría El Mejor Artista o Grupo en Desarrollo Ada Loreto Devuélveme la mitad de corazón que te llevaste Anda Renovación Suele pasar, esto ya me había pasado antes Fernando Corona Probócame, 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 probócame Alan Mora Bonita, pero de corazón muy embustero Janet Valenzuela Mañana ha pasado, yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Giovanni Ayala Para que no te anden contando, te lo digo de mi boca Ahora ya son otros tiempos y hago lo que se me toca Marca MP Yo no soy ruido, mucho menos presumido Pero si me doy a respetar Grupo Codiciado Sáquele plumita Yo no tenía nada y mire en donde estoy ahorita Apoya a tu artista favorito y vota en nuestras plataformas digitales Premios La Mejor Enaltecemos nuestro género La Mejor FM No soy ruido, no soy ruido Pero si me da sentimientos軟 T favorite